Hey, antes de dar paso en el vídeo, quiero deciros de que si no queréis recibir notificaciones y queréis recibir notificaciones de mi canal, esto me apoya un montón, simplemente con dos clics, sin tener que registraros, sin tener que descargar o nada, con dos clics ya estaréis recibiendo las notificaciones de mi canal y de mis directos, simplemente le tenéis que dar un clic al link que está en la descripción, le tenéis que dar a permitir notificaciones y le tenéis que dar notificame y ya estaréis recibiendo todas las notificaciones de mi canal sin registrarte, sin aplicaciones, sin nada y me ayuda un montón, así que por favor, hacerlo. A mí no me des porque soy negro, que no, pero que a ver, que la mayoría vienen de buen rollo, pero es que soy muchos y entonces, a la que venga uno, toco los huevos, pues ya empieza, o sea, yo, mira, ponedlo en esta situación, yo empiezo un directo, empiezo un directo y así, y cada vez que leo un comentario negativo, se suma un punto, ¿vale? Pues a la que yo llevo ya 300 puntos, pues ya estoy, paso de estar contento. Paso de estar contento y de hacer, o sea, y de divertirme a paso a estar cabreado, ¿sabéis? Y yo no quiero estar cabreado, como podéis comprender. Y pues voy a hacer algo para que eso no pase, sin más. Y si yo no estoy cabreado, como muchas veces habéis visto, si yo no estoy cabreado, o sea, yo me lo paso bien y todo el mundo se lo pasa bien. Ha venido directamente a por mí, directamente. No, 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 no. ¿Me explico? Y pues a medida de así el juego no es divertido. O sea, si yo juego con una clara de ventaja, el juego para mí no es divertido. Que yo puedo comprender que no vayan a por mí siempre, porque a lo mejor no están yendo a por mí, a lo mejor están jugando normal. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no X ¿Sabes? Y pues eso Termina Con tu paciencia Pero bueno No, no, no No pretendo que lo entendáis Solamente me estoy O sea, lo estoy diciendo En YouTube solo por fallar un tiro Ya te pones a parir Pero es que a mí me la suda YouTube Esto no es YouTube, ¿sabes? Yo creo que tu muñeca es un imán literal, nene No, pero Ricky Tú entiendes lo que digo, ¿no? Es que ayer fue un día de mierda, tío Y todo por la gente Y yo no tengo que estar mal Por tontos, tío Que yo vengo aquí a divertirme No, no, esto no No es un Yo, what's up Para mí no es un trabajo Aunque sea mi fuente de ingreso Para mí no es un puto trabajo No quiero que se convierta en tal Si no me usa las cámaras Pues Escúchame Ricky A mí en el Minecraft Me llamaban hacker Cuando no Cuando no Cuando no tenía O es que me llamaban hacker Y bueno Y hay vídeo de que me acusan de hacks Por cómo muevo la muñeca Y ahora que Estoy realmente O sea, en plan No estoy jugando Yo que sé Estoy en plan En plan En plan Shilling out Espera Nada, simplemente que tengo O sea, el aim se debe A que llevo mucho tiempo jugando A juegos en general Y Y estoy ya muy acostumbrado A esta sensibilidad Y es una sensibilidad Muy alta ¿Sabes? Y al tener una sensibilidad muy alta Y a llevar tanto tiempo Manejándola Pues En plan Estoy ya Muy Muy acostumbrado Y lo mismo Lo mismo Está yo un tío Y te puedo Y te lo puedo Aimear perfectamente Y aimear con Esta sensibilidad Es muy difícil Que lo mismo Está Detrás mía un tío Y te hago Sí Y le he dado ¿Sabes? Y eso pasa Porque yo O sea, en plan No sé si he autista Pero, o sea Lo que Lo que pasa Porque mucha gente Me dice Es que yo no sé Cómo puedes semear De lejos Y de cerca Con esa sensi Porque ya estoy Acostumbrado Porque es lo que Te digo Lo mismo Te puedo apuntar Perfectamente Al tío ahí Que está Tomado por culo En esa casa Que hay un montón De clip Que lo apunto Le dije He hecho Tuta Mierdas Que lo mismo Está un tío Súper Cerca mío Y en plan Estoy en Como en la media Porque mucha gente Se pone sensibilidad alta Y luego de cerca No da una bala O sea, de cerca Da balas Y construye bien Pero de lejos No da una mierda Y al revés Y es que luego Está hasta gente A ver Están los dos Son toques No tengo material Para una o otra vez Aquí Es que no tengo No tengo material Para una pelea Así, loco Es que eres Tautista Es que no mola Esto Tío No, no Toda la muerte Ni ammazzo No 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 El promedio Este video De este video De la gente Que yo me encuentro Es Solo A huir Mira Mira Este cosa Ha ido Ya, están disparando a otro lado Y el otro también está apuntando Como obviamente No ha salido En plan, le ha asomado Nada, claro ¿Cómo no iba? Fallé una bala O sea Nadie me matará Me matará Vale, el otro está para allí Así que la ratea de la esquina, tío Le pasa Necesito el loot este de aquí arriba Voy a jugar todas las partidas rateando Mutant Esto es una mierda Un saludo RATEAR POWER Estoy diciendo RATEAR Y esto seguramente sea lo más normal Del puto mega universo Mala suena que me toques perra Pero no me vas a tocar Joder, si es genio Joder, si es genio Joder, si es genio Easy Joder, si es genio